Muy buenas gente, aquí estamos continuando la hermosa campaña de GTA Vice City Stories. Ya estamos casi a nada de acabarla, pero antes, ahora sí voy a entrar aquí. Porque la siguiente misión que viene, quiero creer yo, que es la misión esta de Phil Collins con el concierto. Entonces quiero tener esta misión ahí para repetirla. Ajá, afuera. Y ustedes dirán, ¿por qué no guardas la misión de Domestibot? Si está bien divertida el robot. Al chile no es divertida, a mí no me gusta, me estresa demasiado. Pero ya, antes que nada, veamos si todo está grabando bien. Perfecto, perfecto, todo funciona bien. Vámonos. Como que hay mucho pandillero aquí, ¿qué es eso? A día de paga. Creo que ya es hora de también empezar a hacer el plan que les digo. Que es empezar a ya cambiar territorios, o bueno, no, negocios, para también quitarme un poco de money. Y mientras hacemos misiones, pues también vamos a ir conquistando territorios para irnos quitando problemas de ahí. A ver, de hecho, vamos a ir haciendo ese plan desde una vez. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este de negocios... Bueno, es que no sé si es hacer negocios de droga. Hacer negocios de drogas o no. Ah, sí vamos a hacer negocios de drogas. Para demostrar que Vix está corrompiendo, porque yo me estoy corrompiendo, más bien. Este es el 6, entonces este de drogas va a terminar siendo de robos, vaya. Qué diferencia, ¿no? Ahí está el negocio dentro de la feria esta. Wow, a ver, entonces este negocio va a ser de drogas. No, no, ¿cuál drogas? De robos. Corre, corre, corre. Que viene gente violenta. Tengo un montón de gente enfrente. ¡Ahhh! Violencia. No, más, si yo... Ahora sí entiendo cómo estos vatos terminan en la miseria. No, más, que un güey te haga eso. ¡Ah, dejen de molestar! ¡Ah, dejen de molestar! Que un cabrón se ventila 20 güeyes de... De una pasada con mi ninguno. Lastima tu integridad. Dejen recargo, dejen recargo. Miren, miren, el inútil. Que no puede pasar detrás de una mesa. Esto únicamente lo hago porque, ya saben, yo no quiero sharks aquí en toda la zona. ¡Urra! Vamos a convertir esto de una vez. Voy a hacer robos. Voy a seguir así hasta que llegue a Remy. El de acá abajo va a ser de protección. ¡Oh, vaya! Ah, bueno, está acá arriba. No, 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 deja eso, deja eso, Vic. No, ya que ves. Vete en el lento, Vic. Vete en el lento, si tanto quieres. Fíjese. Bueno, no está tan cerca como creí. Ah, por el Malibú. Ah, endereza, endereza. Recordemos... ...que si están atacando los rat, que es lo más probable, esos güeyes son demasiado violentos. Sus armas hacen muchísimo daño en poco tiempo. ¡Ah, gira! Los tengo atrás, los tengo en la cola, los tengo en la cola. ¡Ah! Creo que maté a gente de mi banda, ni modo. Vaya, cuánta muerte. Cuántas balas gratis. Hombre, sí, la minigun te he hecho un paro en esto, Dios madre. No se vio mucho en GTA Liberty Stories, pero porque ahí no ganábamos tanto dinero. Como que ser de la mafia no deja tanto, pero... El ser narco deja demasiado. Si te lo pones a pensar, pues Vic viene siendo algo así como Salvatore Leone, porque es dueño de una organización, hace cosas de crimen. No, ma, pero sí conviene más ser el líder que... Ser el patrón, que ser el pinche matón, porque Tommy... ¡Tommy! ¡Ah! Ya basta, ya, ya basta. Vámonos de aquí. Bueno, como digo que conviene más ser el matón, porque... Más bien ser el patrón como Salvatore, porque Tony Cipriani... Literalmente su regalo final fue medio millón de dólares, no más. Víctor Vance genera eso en un día. Entonces, pues sí. En el mundo del crimen conviene más ser el patrón y no el pinche recadero de toda la vida. ¡Oh, fuck! Lo malo es que... ¿Por qué está tan pegada a la puta? Lo malo es que Tony Cipriani era tan fiel a... ¡Ah, la madre! Miren, aquí arriba hay un... Bueno, en una misión había un chaleco. ¿Quién sabe si... El chaleco está ahí siempre. Solo está en la misión, pero miren, hay un... Helicóptero. También hay un sniper, pero eso no me interesa ahorita. Vámonos. No sé si irá a capturar lo que quiero, porque no tengo mucha vida para agarrar mamadrazos. Ah, sí, vamos a capturarlo. ¿Por qué? Porque somos bárbaros. Con Remy ahí cerca. ¡Muta madre! ¿Qué pasa si ataco un negocio? O sea... No, ya no me dice que lo ataquen. No sé si convenga ir a defenderlo, porque no tengo mucha vida. Vuela, vuela. No te trabes, emulador. No te trabes. No puedes. Uno solo quiere ir al concierto de Pete Collins y no lo deja. Mucha lancha. Carga, cartelito, carga. Eso. Luego, luego aterricemos. Sacar la minibun y plomear gente o me muero. Bueno, aguanten. Hay vida, hay vida. ¡Hay vida! Y por aquí está el barrio cubano donde hay chaleco antival. A ver, el chaleco antivala, si no mal me equivoco. No, esto es pequeño Haití. Ajá, Little Haití. Cuba, no, olvídenlo. Cuba es más arriba. No, creo que no. Creo que sí es aquí donde está el chaleco. Ajá, que es en este pasillo cerca de la armería. O, mala idea, mala idea. ¡Wow! Listo. No, 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 Big, no. Big malo. Mátalo, chavo, mátalo. Tú puedes. Vamos, ploméalo. Me estorbas, no puedo dispararle. No te estás ganando la paga, ¿eh? Hombre, el útil, el eficiente. Y se baje. ¿Cómo hasta se laguea el juego? Ay, bueno. Sí, me iba a ir en eso. Bueno, tenemos a Rennie aquí a un puente. Ya, por favor. Pueden dejar de joder por cinco minutos. Ay, güey. Vamos a enseñarles a gente que deje de molestar. Ah, no, ma. Eso, chavos. Así me gusta ver acción. Pues también me gustaría ver un poco más de inteligencia. Ah, su madre. ¿Por qué me ponen estrellas a mí? Me están atacando ellos, mis negocios. Quítate. Ah, su madre. No, esta guerra se está llevando... Está llegando a un punto donde no es sostenible. Oigan, chavos. Esto es injusto. Claramente es defensa propia. Es un auto del FBI. Jóganse entre ustedes. Necesito un carro que pueda pintar en el Fine Sprite. Este se puede pintar. Cállese. No puede ser. Con una chingada. Hay que ir a guardar un negocio. Ya. Esto no puede ser. Esto ya está llegando a lo ridículo. Vamos por esa vida. No, no quiero aguantar otra... Otra balacera con gente. Demasiado violenta esta gente. Oh, vaya. Va a volar el carro. ¡Wow! Sí llegó un negocio a guardar. Sí llegó un negocio a guardar. Podría pintar el carro... Si no plumean mucho este de aquí. Oh, oh. No, no. Entra, 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 entra. Vamos a guardar y a cargar aquí la partida. Porque nomás está violento afuera. Se queda en negro. Ahí está. No, no se quedó en negro. Eh, mia, mia. Pues es lo mismo, ¿no? Técnicamente lo estábamos guardando. Acá arriba es para la misión. Acá abajo fue el de allá. Vamos a seguirlo guardando aquí arriba. Porque aún no llegamos con Remi. Ah, no. Miren, no. No hizo falta cargar la partida. O sea, la guardé. Entonces está raro cómo funciona esto. Porque yo recuerdo que cuando estaba haciendo lo de drogas y guardé la partida, aún tenía las tres estrellas. Y ahora que cargo la partida, ahora sí no las tengo. Esta cosa funciona extraño. Ya no hay desmadre afuera. No se escucha la puerta. Un clásico. A ver. Los planes han cambiado. Viendo que estos vatos me están atacando en la calle y que... Obviamente son más violentos que los motociclistas. No, no, no. No mal. Ya me da miedo ver rojo. Ah. Les digo que como estos vatos son más violentos que los moteros, los sharks. Aquí por un chaleco tomamos el helicóptero de ambulancia. Y nos vamos volando con Renny porque no puedo andar paseándome así por la calle. Después de que ayudemos a Renny a lo que sea, vamos a empezar a capturar territorios de amadre. Porque necesito conquistar esos seis negocios que quedan de estos vatos. Estos vatos sí no los puedo tener purulando en la calle. Esos son demasiado, demasiado peligrosos. Estos son muy peligrosos. Corre, corre. Necesitamos chaleco y salir de la calle. Ya me da miedo andar aquí. Guapo. Gracias, bye. Al hospital. Y luego al hospital otra vez. Easy, easy. Vuela, vuela. Ahorita va a estar chido ver a Renny porque ya... Ya se refuso de su cambio de sexo y todo. Y hasta me... O sea, a mí me cae mejor cuando es mujer porque siento que hasta el vato es más el vato. De la... Eso, ¿no? El EJ. Es más feliz. No sé, simplemente me... Como que sus expresiones afeminadas tienen más sentido. O sea, me hubiera gustado más ver el contraste. O sea, que cuando fuera hombre, fuera acá más masculino. O sea, acá toda ronca y así. Y cuando fuera mujer, pues se aflorara su afeminidad. O sea, que se viera la dualidad. Porque cuando actuaba como hombre, pues tenía toques afeminados. Entonces... Se veía extraño. Pero ahora que ya se convierte otra vez en mujer. Eso de que le gusta estarse cambiando a cada rato. Le quedan mejor los toques afeminados. Y te digo, como que siento que... Como le quedan mejor los toques afeminados. Se expresa mejor y hasta es más feliz. Bueno, quién sabe. Creo que nunca... En la vida real debe de haber, obviamente. Porque en el mundo hay de todo. Pero no se ha visto así un caso... O sea, se ha hecho tan famoso un caso... De una persona que se te cambie y cambie de sexo. O sea, como quiero ser hombre, no mujer. Hombre, no mujer. Para ver su personalidad. Pero les digo, obviamente tiene que haber. O sea, en el mundo hay de todo. Digo, con el helicóptero... La misión la podemos hacer en heli. Podemos llegar al estadio en helicóptero. Porque el marcador no estaba en el piso, sino en la banqueta. Oh, I know I use wonderful creams. Vic, darling! How do I look? Uh, different. Fantastisch! I was just telling Barry he should get some implants. Ho, ho, flipping ho. Great. Hey, Phil, you ready for the concert? How's everything looking? Good. I think, unless Barry's got some more surprises in store. Hold on, Mooka. You are going to have to stop giving me an odd time. How, no worries. You stop having me killed, and I'll stop complaining about it. Vic dealt with that, that chashing trouble. This is rock and roll, so not flipping flower, I think. Oh, do shut up. Listen, we've got work to do, Vic. We'll see you at the gig. René, it's been an experience. I'll make sure Barry calls you. Darling! Phil! I love you, boss! Vic, can you drive me to the airport on your way to the gig? Sure, sure. Come on. No, man, qué personaje es tan chido, o sea. Si te dan ganas de tener a este güey de amigo nada más para ver, pues. ¿Con qué pinchescabas te va a salir al otro día? Ah, claro, no. Aquí hay un heli, ¿no? Aquí hay un helipuerto y tiene que haber un helicóptero. Andale, mira, mira. Vámonos de aquí. Güey, le voy a decir güey. Es la palabra más unisex de todo el mundo. Güey ya. No, no funciona así la virginidad, perdóname de sí. Así no funciona. Mira los carritos, todos poligonales, todos feos. Cargale, trerito. A ver, no vamos a volar tan alto. Porque quiero luego, luego llegar y poderla dejar. No quiero que subir tanto. Estos fueron disparos. Son los Mendes, ¿verdad? Sí, es un Sentinel negro que está ahí abajo. Son los Mendes. Ok, se retira el plan. Vamos a volar un poquito más para que no plomeen el carro. Pero no tan alto para poder bajar y entregarla luego a luego en el aeropuerto. Está chido este personaje porque les digo que termina siendo DJ en el GTA Vice City. Y creo que también en el 3. Corre, 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 corre. ¿Estás realmente huyendo? No tengo una decisión, cariño. Diego nunca va a parar de mirar a mí. Once you've been with Renni, nothing compares. Besides, I'm through with advertising. It's so morally bankrupt. I'm going to Europe to conquer the exotic adult movie business. Europeans like women with big hands and stubble? Of course. We are more sophisticated than you Americans, darling. I know you want me, but Renni, she must go. Goodbye, darling. I'll send you my tape. Think of me often. Ah, miren, se va a Europa. Supongo que luego regresa. Cuando nos encarguemos de lo obvio. Del problema de Diego. A ver, pregunta seria. Quiero escuchar la música. Pero no sé si tengo que activarla. Pero también no sé si la música nos vaya a joder el video y lo vayan a bloquear porque tal vez Phil Collins se enoje. Buena cumbia. A ver, vamos a poner la música. Y vamos a escuchar la canción del Phil Collins. Recemos porque Phil Collins no sea un culero. Y si van a poner restricción, al menos sea una restricción manual. Que Phil Collins o alguien vea el video y diga. Ah, es que está jugando Vice City. No, sí, déjale la música. Quítale la mitad de su dinero, pero no le bloquees el video. Y como no generamos un peso, se van a quedar con las manos vacías. Esperemos que no sea una máquina que diga. Ah, se detectó la pinche canción y huevos. Nos tumbe el video. Si no, pues ya tocará resubir el video, pero con toda esa parte muteada. Así todo triste. Pero pues, lo intenté, ¿no? O sea, al menos los que vean el video los primeros días que esté. Si dura mucho, van a poder escuchar la canción del magnífico Phil Collins. Es que no más. Esta misión sin la música, la verdad, no. No es misión. Aguanten. Una cosa, dijo Diego. Dijo que este... Ahora que estoy cayendo... A ver, aguantinito ver eso. Dijo Diego. O sea, no estuvo con Armando. Estuvo con Diego, el mudo. A su madre. Eso choca más porque Diego sí se ve más machín. Nomás la lluvia sí te menea el helicóptero. Es realista. Ah, caray, caray, caray. Como que el agua está muy loca, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Sí hicieron tan mal el agua? Yo no recuerdo que esto pasara en la PCP. Pero sí hicieron neta tan mal el agua que los oleajes sí traspasan el suelo de aquí. Chale. Escuchemos la música. Hay mucha vigilancia. Tendrás que dejar en la puerta todas las armas que lleves. Espero que estén afuera, ¿eh? No son baratas. Ah, no más. Qué hermoso. Pinche rockstar. ¿Por qué haces cosas tan buenas? ¿Y por qué no sacas el pinche GTA 6? Giorgio Forelli. Ah, ese sonido no me gusta. El de una lima con metal. Deja eso, culero. Órale. 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 O sea, ahorita está muy simple. Pero cuando se ponen las cinemáticas, a mí lleva... Deja, deja, deja. Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Ah. Hay que ponernos en el centro y ver bien dónde van a empezar a cortar. Acá para acá. Otra Torres V. Deja, deja. No más. También pinche juego. Yo veo claramente que le estoy pegando. A ver, solo quedan las esquinas, ¿no? Deja. Ahora va a ser abajo, ¿no? Ah, épico. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord Well, if you told me you were drowning I would not let the hand I've seen your face before my friend But I don't know if you know who I am Well, I was there and I saw what you did I saw it with my own true eyes So you could wipe off my bleeding You know where you've been It's all been a plan of life And I've been feeling it coming in the air all night Una chingada Experiense que ahorita los jóvenes dirán Pues está muy simple Ahorita se alocan Es un día de muerte for you Pinches Forely, déjenme ¿Dónde vas, culero? Me lleva, estoy muy lejos, estoy muy lejos Ponte chido, Phil Ya saca las guitarras Bueno, al menos aquí tengo que estar hablando Para que el Cooper no sea tan feo Ahí viene lo chido Ahí viene lo chido Dejen que llegue esa batería I know the reason why you keep your silence up I know you don't fool me You see, the heart doesn't shock But the pain still grows So stranger to you and me I can be let it come in the air all night Oh, la, la, la I've been waiting for the storm For all my life Oh, la, la I can be let it come in the air all night ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!